que si nos gusta la cocina, bueno, nos encanta, y más cuando viene Ruth Huerta, nuestra chef de Vuelve a la Vida. Ruth, ¿cómo estás? Hola, Mariana, siempre contenta, feliz por venir a traer la receta del postre, el que reúne a la familia, el que reúne a los amigos, y pues. Y pues, echen ojo acá, con este pie de mango, del mango que ustedes mejor les parezca, el que mejor, más rico sepa. En este caso trajiste Manila. Así es, Manila. Que es la temporada, ¿verdad? Hay temporada del manguito. Pero pues aquí en Veracruz ya saben que donde quiera, o tenemos arbolitos de mango, en casa de mi mamá hay muchos. Ahí le arrancaste uno. Saludos a mi mamá, por favor, que ahí me traje unos de su casita. Saludos señora, gracias por compartirnos. Así es. Cuéntanos la receta para anotarla ya. Pues mira, como siempre, vamos amas de casa, mamitas, la receta es muy rápida, muy sencilla, con lo que tenemos en casa. Ok. Vamos a hacer un pie, vamos a necesitar nuestro moldecito de pie, que lleva nuestra receta, bueno, vamos a ocupar un tubo de galletas marías de la marca que ustedes quieran. Bien. Mantequilla, una barrita, que es con lo que vamos a revolver. Un solo tubo, dijiste. Un solo tubo, es suficiente para cubrir nuestro molde. Lo que vamos a hacer es que nuestra arenita que ya tenemos aquí. La trituramos totalmente. La trituramos completamente en la licuadora, o si quieres con un rodillo, ahí le pegas y ahí descargas lo que traigas. Toda la energía. Así es. Y le ponemos la mantequilla y bueno, vamos, con nuestra manita vamos a ir haciendo una masita. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Así es. Entonces, nuestra masita finalmente queda de esta manera. Ya tenemos nuestro molde, ya cubrimos todo. Pues bueno, pues ahora manos a la obra con nuestra receta. Esta es la básica para todos los pies, pues normalmente esta es la básica. La ponen de galleta. Así es, es correcto, así es. Y de ahí viene los ingredientes. A ver, el resto de los ingredientes. Lo mejor de la costra del pan. Qué dulce, qué dulce. Así es. Bueno, pues entonces vamos a, esto es, son cinco mangos, la pulpa de cinco mangos es opcional, tú le puedes poner más, es cuestión de gustos. Hay que decirle a Jaime que no, el huesito no va, Jaime, Jaime, por favor, el hueso no va. Sin hueso, por favor. Sin hueso, Jaime. Aquí yo le pongo media latita de leche condensada. Al final, el dulzor es lo que le guste uno. A tu preferencia, claro. Pero bueno, el mango está tan, tan dulce. Que realmente. Necesita poco. Sí, es correcto, no necesita mucho. Sí es, entonces ya vaciamos nuestra leche condensada y tenemos nuestro queso crema. No falla. Normalmente siempre tenemos en casa, porque para el pan tostado, para media tarde. Sí, aquí es una barra. Una barra completita. Así es, de queso crema. Ay, Ruth, qué delicia de postre, señora. Anote bien la receta de avión. Como dice Ruth, sí tenemos los ingredientes en casa, igual y uno que otro compramos, pero va a consentir a su familia. Ay, es correcto. Esto es una muestra de amor. Qué mejor que entre en la cocina y consentirlos. Y de verdad, Mariana, quieres reunir a la familia, a los amigos lleva el postre, lleva el cafecito y todo mundo llega, ¿eh? Oye, luego que ahora que nos llueve en la tarde. Ah, sí, dice. Ay, está bien nostálgico el postre, el café. El postre, viene el ruidito este mágico, pero nosotros seguimos disfrutando del programa Ruth, y también agradecerte porque estuviste unos cuarenta años de telever. Ay, aquí anduvimos, aquí anduvimos, muchas gracias. Muy hermoso el evento. Y bueno, ya tenemos nuestra mezcla, la vamos a vaciar aquí a nuestro molde. Molde que ya tenemos previo. Así es, ya lo tenemos. Bueno, ese tampoco va a eso, ¿eh? Este no iba. Ni el hueso ni la hoja. Este no iba, por favor. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla, lo vamos a congelar aproximadamente unos cinco o seis horas, ¿sí? De preferencia si lo haces en la noche. Ya el otro día lo tienes listo. Así es, así es. Oye, fantástico. Una vez que salga, lo vamos a decorar. Ok, la decoración. Yo aquí lo hice así, mira. Ay, qué bonito. Yo le puse mango, le puse unos pedacitos de mango. Y color para darle otro color. Así es, entonces dije, bueno, para que se vea bonito, me encontré unas fresas que tenía por ahí. Esto lo ponemos acá. Y dije, bueno, pues ya. Entonces, así queda decorado nuestro pie. Y lo más importante. Está riquísimo, de verdad. El queso crema le da así como que lo más sabroso, hace, se hace como nieve y helado, congelado, sabe mucho más sabroso. Claro. Oye, mi Ruth, pues desde aquí te voy a comentar que hoy es el día de la libertad de expresión, entonces le mandamos un saludo a todos los periodistas y uno muy especial que admiro mucho, le agradezco también, es a mi querido Darío Vichy López, que él está pues trabajando también porque el evento de la coronación de la de la reina de los periodistas, pues se lo lleva a cabo, entonces el sabadito nos vamos a ver por ahí, Darío, en Boca del Río, muchísimas gracias, ya pues me ya me despido, mi querida, me despido de la corona y se la cedemos a nuestra querida Alejandra Velázquez, así que Darío, muchas gracias, va a ser excelente y también excelente periodista. Y bueno, hay que hay que partirlo. Hay que partirlo, claro, por supuesto. Hay que partirlo. Ya tenemos aquí nuestro pie. ¿No quieren venir, chicos, para una rebanadita? Jaime. ¿Quién quiere? A ver, ¿quién dice no? Jaime dijo que no. No veo a Jaime, yo no veo a Jaime. No, Jaime, yo creo que no quiere. Platito. Ay, las cosas tan divinas, Jaime, ¿te alcanzará la cuchara? Ruth, te queremos y te adoramos. ¿Te doy la boquita? Aquí tenemos nuestro pie, riquísimo. Por favor. Y ese grito. Está delicioso. Tú no puedes comer mango, Jaime. Ay, tú vas a leer los mensajes, ¿verdad? Yo voy a leer los mensajes mientras como pie helado de mango. Ruth, Huerta, muchísimas gracias. Estamos antojadísimos. Yo ahorita ya que termine me lo como con calma porque si no me voy a atorar y no voy a poder hablar. ¡Qué barra!